Su dominio y paz te debimos ofrecer queremos darte algo más entregamos nuestro ser como lo hizo María que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso al aceptar tu misión como lo hizo María que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso al aceptar tu misión que dan sobre este altar nuestras vidas oh Señor queremos darte a luchar para conservar tu amor como lo hizo María que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso al aceptar tu misión como lo hizo María que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso al aceptar tu misión Eres tu pastora tan linda y tan bella que al sol la ventaja la luna y estrella que al sol la ventaja la luna y estrella el cielo a tu vista oscuro se muestra y todos los astros parecen tinieblas y todos los astros parecen tinieblas que al sol la ventaja que al sol la ventaja la luna y estrella que al sol la ventaja la luna y estrella tus ojos divinos son luces que alegran la corte del cielo con su repulgencia la parte del cielo con su repulgencia eres tu pastora tan linda y tan bella que al sol la ventaja y al sol la ventaja la luna y estrella y al sol la ventaja la luna y estrella cual sol resplandece que a nosotros que a nosotros ciega y tu bello rostro al cielo refleja y tu bello rostro y tu bello rostro al cielo refleja que al sol la ventaja eres tu pastora tan linda y tan bella que al sol la ventaja que al sol la ventaja la luna y estrella tu sola eres linda tu sola eres estrella tu sola graciada tu sola perfecta tu sola graciada Tu zona perfecta, eres tu pastora, tan linda y tan bella, que al sol la ventaja, la luna y estrellas, que al sol la ventaja. La luna y estrellas.